buenos días estamos en un vídeo nuevo para el salvador es el guionista bolsón ahí como este no se lo quita a ver qué tanto anda ahí a ver qué anda tanto anda y cuba y elisa que tiene vamos algo amarrate un hielo en la uña y lo amarramos en la moto un solo aceleró creo que le funciona no te crecen a mí no me crecen se me quiebra y a mí que sí me crecen rápido ay yo quiero que me crezcan pero no me crezcan yo que no hace nada me dejé que hiciera algo qué onda es ahí ya te conoce una agua no dice este culo lo andaba diciendo yo no le quedo oye este mal me dijo trabaja en tal parte pero creo que es la hija de la dueña porque no hace nada no y que además a servir que así los con una mano entonces que cada uña va uno jajaja a donde venden antojitos este mal yo no he dicho nada sin ventas para mentir yo le prometo por eso nos enamora y me van a terminar así mire ustedes van a terminar con la relación del pobre cipote no es igual como la abrazaba y todo pero porque antes le sigue declarando 5 días y ya se aman no puede vivir el uno sin el otro ya y ustedes si moneta el bichito si dije que ella va a acompañar si por lo que va a salir del canal tranquila tiene que seguir en el canal para que mantenga la dicha lo bueno es que dicen que cuando se acompañan los hombres engordan así que voy a engordar oye viene cuanto antes que paso pues es que decidí decidirme es que pues la verdad ya no aguanto estar en mi casa no sabes el gusto que me da que me hayas escuchado y la verdad es que no te vas a arrepentir eso te lo aseguro pues yo sé de que no lo conozco mucho pero poco a poco lo voy a ir conociendo no, no hay problema y pues yo puedo hacer todo lo de la casa no, es que no si hubiera querido una empleada te hubiera dicho o sea vas a trabajar pero no quiero eso la verdad te lo digo si pues ya que usted me ofreció donde irme porque yo no tenía un lugar donde irme entonces tranquila, tranquila en la casa platicamos con más tranquilidad si corte, echamos la verdad que si no te haces al modo de nosotros o si algo no te parece a la calle entonces si se la llevo por favor agarra la calle y alargate agarra la calle y alargate y aquí luego yo me voy la bebuena si me voy agarra el bosón y me voy Corea este si porque saliste así pero este ellos van a creer que vos vas a regresar y que vos así ay déjale un pedazo de carne listos silencio grabando ya venís de regreso de la calle solo ya pasas vos aquí no querés hacer nada mira la limpieza ni siquiera la has hecho bien yo la hice a la mañana mira ay si si traes bien y esos zapatos que están estirados pero esos son tuyos pero por qué no los arreglas y no los vas a poner allá adentro ni siquiera has hecho algo de comer o algo qué ¿qué? ¿qué pasó? ay Dios no caes otra vez es una cosa tuya ¿qué es lo que te digo? los zapatos aquello bro me quedas riendo ya estaba riendo debole otra vez yo como estaba viendo así el general otra vez? no se me notaba mucho no porque estaba de espalda la espalda de movida listo silencio grabando estas peladas a ver porque las he hecho y de donde venís de la calle solo ahí pasas no es que este este que puedes hablar fuiste a ver al vato aquel que vino a buscarse hierro si por eso los hombres solo aquí quieren pasar acá de San Pao porque vos tenés la culpa como hay andadas de micro caliente por eso ya te quedan viendo y ahí te andan siguiendo pero yo no tengo la culpa yo me lo encontré allí él estaba allí cuando yo venía entonces por eso andas en la calle buscándolo no yo no hace oficio lavar la ropa mira ni la limpieza es que tu también lo puedes hacer puedes lavar la ropa si no hace nada te tenemos aquí por eso vivís aquí para que hagas todo el oficio que te ayude ese huevo y yo como vos si yo trabajo que estás haciendo aquí si estás trabajando ahorita estoy descansando todos los días descansando mira a ver si quieres estar aquí tienes que hacer todo el oficio no que solo de niña bonita pero esta es mi casa también mi papá nos dejó esa casa a los tres y yo no sé por que ustedes me tratan así de feo yo nunca les he hecho nada mal ay no ay ya te vas a poner a llorar sentimental es que es la verdad ay pobrecita ay no agarrar la escova y ponerte a barrer la comida la limpieza está buena de ahí para nada más servís claro como vas a creer que te vas a tener ahí manteniendo a ti todo vas a creer que vas a estar ahí sentadita en el sillón viendo tele o que se yo o pintándote las uñitas así quieres estar pero ustedes por que pueden y yo no ah ese es el problema yo no sé que tanto guardan conmigo o sea que odio tienen conmigo yo no siento odio lo que tienes que hacer no es un oficio nada más es verdad que tienes que hacer algo ya me tienes cansada la verdad ya yo estoy harta si estás cansada por que no te largas pues si como allá en la calle te gustas pasar y si me voy a ir me voy a ir me llevo mis cosas y vos crees que así vas a estar allá en otra casa mantenida ahí pintándote las uñitas como pasas aquí no quieres hacer nada y verás su padre y va a querer regresar cuando ya te esté yendo mal no y hagas sus cosas por lo que yo lo voy a a regresar oíste si ya va a regresar i ya no puedes hacer nada ya va a venir de vuelta ahí pidiendo perdón y con la que hace que ya te la quitaste la propia entonces y las que les quiebra y como son largas entonces cuando se me movía así me dolía y ahora se me mira raro gracias a dios soy un propio amor ay no quiero tener uñas largas no me las como yo no me las como lo que pasa es que mis uñas son bien delgaditas ustedes no me crean me dijeron que metiera los uñas en una cebolla así dicen que las metas en cebolla si cebolla morada y si no tenes morada entonces pintala para que digan ah pues no es cebolla morada pues si ah te chinguele vas a decir osea mira ahí adentro creo que estaba va déjame decirle que ya terminamos lo que es el primer video del día hoy estamos a día día viernes y el cuerpo lo sabe no va a salir el cuerpo de lucy días de rumba ay no ya no sé pero es que lucy está enferma yo ya también soy una nueva pero mañana jajaja ya le imaginé que estaba inventando calumnias de ella y le decía y le decía papá que está inventando calumnias y le decía jajaja 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 vaya entonces ahorita vamos a vaya entonces ahorita vamos a me lo quitan ratita jajaja jajaja es que va a que cuando uno va a recortar mal se siente el cuerpo mas decaída Más de lo que ya lo ha perdido Ahorita se va a iniciar lo que es el segundo video Por ahí van ya los muchachos a grabar Y por aquí se acaba Daisy, usted no va a salir en este Ya salimos Ya salimos, yo también salí Pero a mí sí me va a tocar salir en el segundo En todo salí yo Bueno, entonces nos vemos en un próximo video Chao